Lamentablemente tenemos que reportar otro ataque que se registra a esta hora de la noche en la zona 6 de la ciudad capital, es nuestro compañero Berner Álvarez, quien nos presenta el reporte de esta noticia. Berner, adelante con la información. Berner, adelante con la información. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil ya haciendo la diligencia correspondiente, ya que esta persona aún no ha sido identificada. Preliminarmente se habla de que unas personas, los sicarios, se acercaron a él en motocicleta y le dispararon en varias ocasiones en distintas partes del cuerpo. Estas personas huyeron luego de eso en la motocicleta, se fueron contra la vía y escaparon sobre la zona 1. Bueno, esta persona pues será trasladada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses como XX, ya que no ha sido identificado, pero ya serán las autoridades quienes realicen la investigación y la diligencia correspondiente para dar con los sospechosos. Es la información que tenemos a esta hora de la noche en el cierre de TN23. Corina, regreso contigo a Estudios. Gracias, Berner. Lamentable ola de violencia que se registra en el país. Nuestro compañero Berner Álvarez con el detalle de esta noticia. Y así cerramos la información nacional. Recuerde que las noticias internacionales las encuentro en su resumen con Lubianca Sánchez al regresar. Nos despedimos. Buenas noches.